Atena Deportiva TV es una presentación de Green Sport, indumentaria deportiva. Visítanos en www.greensport.cl Esperamos sacarle provecho para poder trabajar, para poder afinar todos los detalles y poder enfrentar el próximo partido de la mejor forma. ¿Así lo están haciendo por lo que uno ve en términos del trabajo, Rubén? Sí, afinando todas las fallas que hemos tenido, el profe se preocupa más o menos de eso, así que esperamos aprovechar y poder llegar a unión con el 100%. Mucho movimiento táctico lo que uno observa, ¿no? Sí, ajustando todo lo que es lo táctico, lo defensivo, los movimientos, por ahí las transferencias que nos estaban costando y más que nada eso. ¿Preparados para un eventual partido amistoso que se pueda concretar en los próximos días? Sí, así nos estaban diciendo desde la semana pasada que podía haber uno o dos partidos. Esperamos ahora, ya que la semana pasada no jugamos, esperamos que ahora el viernes creo que tenemos un partido amistoso y así aprovecharlo, aprovechar de hacer minutos ahí. Tú sabes que en el fútbol hay simplificaciones de conceptos, ¿no? Y a veces es algo más complejo. Te lo pregunto porque a veces algunos pueden calificar que Deportes Temuco es un equipo defensivo. Tú compartes primero el juicio y si no, ¿cuál es tu explicación? Sí, bueno, se ha dado que hemos cerrado los partidos generalmente 1-0, 2-1. Nosotros tratamos de cuidar el cero, pero no siendo defensivos, ojalá teniendo el control del balón. Por ahí no se nos da los 90 minutos y eso es lo que queremos afinar, tratar de dominar la mayor cantidad de minutos. Y por ahí se puede catalogar que somos defensivos, pero hay que mantener el cero. Nosotros queremos hacernos fuerte en eso y de ahí trabajarlo adelante. También hemos tenido muchas posibilidades que no hemos podido convertir. Entonces quizás si cerramos los partidos, hacemos tres goles, la gente no hablaría de que somos defensivos. No sé si cambiaron ustedes después del partido con San Luis, donde hicieron un muy buen primer tiempo, un no tan buen segundo tiempo. Digo, como que asumieron el dosificar para que tuvieran mayores y mejores momentos durante el recurso del partido y no solo en uno de los tiempos. Claro, claro. Queríamos mantener el buen nivel en mayor cantidad de minutos. Creo que con San Luis fue muy notorio que el primer tiempo fuimos un equipo que dominamos, jugamos la mitad del partido en su terreno. Entonces después quizás en el segundo nos faltó. Y esperamos que, o sea, desde ahí quisimos mantener el nivel en la mayor cantidad de minutos. Así que por ahí quizás puede ser lo de los matices, que no estamos, como se dice, los 90 minutos dominando el partido. Quizás a veces nos toca defender un poco más atrás, a veces defendernos con el balón y así. Eso queremos ser un equipo más o menos versátil. ¿Y qué van a hacer con Unión Española? Que seguramente les va a salir a buscar el partido. Sí, queremos mantener lo mismo. Nosotros no vamos a especular en eso. Queremos atacarlos, queremos tener el balón. Si hay que defender en algún momento el partido, lo vamos a hacer y hacer un partido complicado. Queremos ya no los tres puntos nosotros. Faltan 12 días para el partido con la Unión Española. ¿Cómo se maneja el tema de la ansiedad de todos estos días sin jugar? ¿Cómo lo maneja ahí el grupo de jugadores? Con tranquilidad, tratar de aprovechar estos momentos para trabajar, para descansar mentalmente, como se dice. Así que esperamos enfrentarlo de la mejor forma y con la tranquilidad de esperar esta semana y la otra ya preocuparnos de frente con el partido. ¿Cuál es la diferencia, Rubén, entre un equipo defensivo y un equipo que te da seguridad defensiva? Yo creo que un equipo defensivo es un equipo que está la mayor cantidad del partido atrás, especulando. Nosotros creo que variamos en eso. Mantenemos una seguridad defensiva. No arriesgamos tanto en cuanto a romper con los defensores. Pero nosotros, en gran momento de los partidos, tenemos el balón, presionamos arriba y queremos manejar el partido. Así que nosotros creo que tenemos esa diferencia. Antena Deportiva TV es una presentación de Green Sport, indumentaria deportiva. Visítanos en www.greensport.cl Lambrauer, la cerveza de la Faja Maisan. Al corte, pizza siciliana, la mejor pizza de Temuco, Avenida Alemania 0381. Cata estampados, poleras, tazones personalizados y más. Búscanos en Facebook como Cata Vargas. Raza albiverde, la cerveza oficial de los hinchas de Deportes Temuco.